el 1 de noviembre las monjitas siempre sacamos un papelito con el nombre de un santo que es nuestro santo protector que nos protege todo el año yo un año me tocó un santo que no conocía de nada era san martín de porres pues yo nunca he escuchado este nombre nunca he escuchado la historia de este santo no sabía ni cómo era su aspecto y ese mismo día con una hermana fuimos al cementerio para visitar las tumbas para rezar por los difuntos y eso y yo a la hermana le estaba comentando le estaba contando que este año me ha tocado este santo pero pero nunca he visto ni su aspecto ni sé cómo es y ella me empezó a contar un poquito sobre sobre este santo que ya le conocía y de repente pasando al lado de una tumba mi hermana para y dice mira es él y en la tumba había como una pequeña imagen de este santo de san martín de porres no que aparecía como con una escoba yo lo miré y digo imposible no que hace esto en una tumba no es que normalmente la gente no suele poner en las tumbas imágenes de los santos de hecho en ninguna otra tumba había ninguna imagen de este tipo era la única imagen que había y así yo le agradecía al señor muchísimo el detalle que me hizo con este santo de enseñarme por lo menos cómo era el aspecto y vi que el santo me invitaba una a una amistad y yo también te invito a esto que a lo mejor si todavía no tienes tu santo protector para este año pues que pues que elijas uno o que invitas a un santo que él te elija para que un santo pueda protegerte están